En este video explicaré cómo diagnosticar un fusible o un relevador, los cuales cuando fallan causan que el auto no encienda. El modelo en particular es un Stratus 2000. Con el manual de usuario respectivo puede aplicarse a cualquier vehículo. Primero debes localizar la caja de fusibles principal. La mayoría de los vehículos tienen dos cajas, una dentro del compartimento del motor y la otra en el interior del vehículo, generalmente cerca del volante. Retira la tapa que cubre la caja de fusibles. Puedes observar que en el fondo de la tapa hay un diagrama en el cual se indica cuáles son las funciones de los distintos fusibles y relevadores. Si el diagrama no viene en la tapa, en el caso particular de tu auto, puedes encontrarlo en el manual de usuario. Observa en esta imagen los fusibles y el relevador con el símbolo de prohibido. Estos son los elementos que hay que revisar cuando el auto no enciende, en el caso particular del Stratus 2000. Los fusibles son dispositivos de seguridad eléctrica que están diseñados para, como su nombre lo indica, fundirse y así proteger un circuito eléctrico. La medida de los fusibles no solo es física, tamaño. En este caso hay pequeños y grandes, sino también debido a la carga en amperes que toleran antes de fundirse. Nunca sustituyas un fusible por otro cuya carga sea mayor, ya que se perderá la protección de dicho circuito. Los fusibles tienen códigos de color, por ejemplo, los de 10 amperes son rojos, los de 20 amperes son amarillos, los de 40 amperes son naranjas, etc. Con un multímetro en el modo de medir resistencia, puedes probar la continuidad del fusible, en este caso presenta continuidad, por lo que el fusible está bien. Si no cuentas con un multímetro, puedes extraer el fusible y revisarlo visualmente. Debe apreciarse limpio, sin cortes ni quemado, como el que se muestra en el video, de lo contrario debes cambiarlo por uno igual. También puedes probar el fusible extraído con el multímetro como una segunda prueba, comprobando que exista continuidad. Si extraes el fusible, no olvides volver a colocarlo. Estoy probando el aire acondicionado con la finalidad de saber que el relevador funciona, después intercambiaré el relevador de la bomba de gasolina por el de aire acondicionado, ya que son iguales. De la misma manera, tú puedes intercambiar dos relevadores, siempre que sean iguales y con esto comprobar si el relevador de la bomba sirve. Te deseo éxito con la reparación de tu auto, de mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Cambie fuera.